Mi mensaje no quiere responder, yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contesta mi llamada, pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción que perreamos bien loco aquella noche Tú la estás guayando con otro, pero queriendo que yo te roce Pero picaíta en bajita tú vas a caer, ta suertecita DJ déjala caer Ta enganchadita la nena con el boba girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita tú vas a caer, ta suertecita DJ déjala caer Ta enganchadita la nena con el boba girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta cuando salga Fitya y los ojos rojos Mami tú llegas sudadita, borrachita y como quieras te la como, yo te la como Nasty, nasty como tú, como llores y jacuda le rompo la disco que yo te voy a romperle el cu cuando salgas, dime where you wanna do que te la amo completa Donde no te da la luz a la limperreja que no sé, chula no parece sexy Tira a los nenes y a la nena la gatita unicex, besito en la pussy, besito en la nena Ella perre la disco, pero chingue mi be con el Lousy Picaíta en bajita tú vas a caer, ta suertecita DJ déjala caer Tengo un chajito con su gato y no para de ver, pero cuando salga es a mi a quien se va a comer Picaíta en bajita tú vas a caer, ta suertecita DJ déjala caer Tengo un chajito la nena con el boba game, pero cuando salga yo soy quien la va a romperle Saca la paca, la jovel, que las nenas están twerkeando, tú no ves Tu gata disco perreando, ahí no sabes, si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante, con tu diamante, si no comete este crimen no eres gante Haciendo escante, como niquiante, tal vez pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle eso allá delante, tú eres puta y fina pero gante Yo no he visto cosas semejantes, y te veo perreando con él Pero con la mirada tú me quieres comer, eres hija de Dios y hermana de Lucifer Te gusta la candela, eres adicta a joder En bajita tú vas a caer, esta noche calladita No es el corazón, otra cosa te palpita Llegalo y te esperaré Picaíta en bajita tú vas a caer, esta suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el boba game, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita tú vas a caer, esta suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el boba game, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita tú vas a caer, esta suertecita DJ déjala caer Te enganchadita con su gato y no para de ver Pero cuando salga es a mía quien se va a comer Te enganchadita la nena con el boba game, pero cuando salga yo soy quien la va a romper